Música Hacemos caritas, hacemos todo lo que ves aquí con el papel, con el papel reciclado. Por ejemplo, yo trabajo con papel reciclado. Me voy a los supermercados, donde saco los papeles de las propagandas que hay en línea. Para hacer, por ejemplo, no se siquiera estas bonitas cajas. Yo trabajo con papel reciclado y también con papel artesanal que nosotros mismos los pintamos. Hacen collares, aretes, al margen de lo que es el origami. Es complejo el origami, es un campo muy grande, por eso he escogido lo que es la billetería. Una de las alternativas es no echar a perder el papel, porque, por el hecho también del medio ambiente, ¿no? Hay que utilizar papel reciclado para poder aprovechar, más que todo, de todo lo que es material reciclado, porque no te cuesta nada. Nosotros estamos constantemente en la Sociedad Boliviana de Origami, en Puna, acá en la Pastoral Universitaria Arquitecto Susana, que está en la Corneta Mamani. Ahí nos pueden encontrar. En Secretaría pueden llamarnos a las personas, que somos varios, las personas que deseen. Puede ser en el caso de billetería, puede ser en el caso de origami u otro. Hacen los rurales por temáticas pueden escoger y dar los tabieres. ¡Gracias! ¡Gracias!